El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. La tecnología, liderada por la inteligencia artificial, está transformando cómo vivimos, trabajamos y creamos. ¿Te has preguntado cómo puedes aprovechar esta revolución para impulsar tus proyectos personales y profesionales? Este taller, dictado por la experta en inteligencia artificial, Clara Cardona, te ofrece una oportunidad única. Con su vasta experiencia y conocimiento, Clara te guiará paso a paso, desde lo básico hasta la creación de proyectos innovadores. En el taller Genius IA, te ofrecemos la oportunidad de explorar las herramientas más poderosas de la IA, sin necesidad de experiencia previa. Descubrirás cómo estas tecnologías pueden ayudarte a innovar y desarrollar ideas que transformen tu día a día, desde entender qué es la IA y su relevancia hoy en día, hasta explorar herramientas accesibles y desarrollar un proyecto que tenga un impacto real. Este taller es tu puerta de entrada al futuro. Despierta tu potencial creativo, transforma tus ideas y únete a la revolución tecnológica. El futuro está en tus manos. Inscríbete ahora en www.seresdeexcelencia.com y sé parte de Genius IA. Despierta tu potencial con inteligencia artificial. Recuerda, el verdadero límite de la inteligencia artificial es el que tú le pongas a tu imaginación. Los días se transforman en batalla, me retorno, solo la intención, la resistencia se amaña. Contra el...